Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. El video de hoy se trata de todos los favoritos del 2014. Como yo soy nueva en el canal, por supuesto, yo no he podido mostrar mucho de mis productos favoritos en los videos. Pero yo tengo ya un año tratando de hacer estos videos para YouTube y por fin, para el principio de diciembre del año pasado, que fue el mes pasado, yo pude load mi primer video. Pero tengo ya rato haciendo makeup y por supuesto tengo varios favoritos, pero voy a mostrar los favoritos míos que he usado durante este mes de diciembre, que fue cuando yo comencé a hacer mis videos. Y voy a comenzar con el primero que creo que es el que más me gusta, porque es el que más uso todo el tiempo y definitivamente son las brochas de It Cosmetics. Son todas estas brochas que están acá, todas me encantan. Estas se pueden usar para hacer el contorno, esta para poner el blush, esta es para poner el concealer o el corrector, esta es para usarla para poner el light. La uso yo para poner el iluminador, pero creo que también la puedo utilizar para poner tu base. Esta es la brocha con que yo difumino, esta es mi brocha para difuminar, que me encanta. Esta brocha es espectacular, porque no sé si la pueden ver bien, pero esta es apuntada y es fácil para delinear tus ojos cuando quieres poner encima del delineador o simplemente quieres poner sombra debajo de tus ojos sin poner nada. Es perfecto, parece un crayón de ojo. Después tengo esta que me fascina. I'm sorry, my phone. Ok, yo contesto después. Ok, esta es para el pliegue del ojo y me encanta cuando quieres aplicar un color de transición o algo así en esta parte de acá. Es divina. Cubre exactamente lo que uno quiere. No se va ni más para arriba, ni más para abajo. Cubre exactamente y si quieres ir un poquito más arriba, pues lo diriges más arriba. Pero es espectacular. Me fascina. Estas son brochas de aplicación de sombra. Yo tengo varias así porque cuando estoy haciendo un tutorial, pues no tengo que limpiar y usarla, sino que tengo varias. Esta es de aplicación, de precisión. Esta también es de aplicación, es un poquito más poblada. Esta es espectacular para cubrir exactamente en el pliegue de afuera del ojo, en vez de color rosita que tengo aquí. Bueno, rosita como, sí, rosita púrpura que tengo aquí. Es perfecto para entrar en ese pequeño área y crear esa profundidad en el ojo. Es perfecta, perfecta para eso. ¿Qué más? La brocha de ángulo que trabaja también en el pliegue del ojo. Es espectacular. Trabaja increíble. Al poner tu sombra en el párpado de esta manera, lo vas pasando así y queda exactamente en el pliegue del ojo. Hasta el pliegue del ojo. No vas más arriba. Esta es perfecto para eso. Otra brocha que me encanta mucho, que no son de la de It Cosmetics, es de Morphe Brushes. Es esta que está acá. Una es la M433. Me gusta mucho para hacer esta parte de aquí, que mostré anteriormente y me gusta porque difumina bonito. La otra brocha que uso de It Cosmetics es esta que está acá, que es para aplicar la base. Es bien poblada también y es divina para aplicar la base. La otra brocha que me encanta también no es de It Cosmetics, es de Morphe y es esta que está acá. Es la M438 y la uso. Y esta brocha la uso para varias razones. Una de las razones por las cuales a veces la uso es para hacer el contorno de mi cara. Y otras veces me encanta para poner aquí en el pliegue del ojo porque tiene como una pequeña puntica y cae perfecto en el pliegue del ojo y difumina. Cuando no quiero que esté tan oscuro, simplemente que sea una sombrita clarita, uso esta, esta, esta para acá. La gente dice, eso está muy grueso, pero a mí me encanta cómo funciona. Es dependiendo del look que quieras crear, lógicamente. Y vas descubriendo tus brochas poco a poco, ¿no? Vas descubriendo cuál es la que te gusta para esto, cuál es la que te gusta para aquello y a lo mejor la brocha es para aplicar, este, a lo mejor la brocha es para aplicar corrector y tú lo usas para poner sombra porque en lo personal te gusta cómo se ve la sombra cuando te la pones. Cada quien va conociendo sus brochas mejor y la vas usando como mejor te guste. Y la otra brocha que me ha encantado mucho que es nueva es de Real Technique y quiero decir que el número es, no lo encuentro, se llama Setting Brush y lo uso mucho para el contorno de mi piel también. Esas son mis brochas, mis favoritas, definitivamente It Cosmetics. Las restas son buenas, me encanta, me encanta Morphe, me encanta Real Technique, me encanta Sigma, me encanta todo, pero no sé, ahorita estoy como que enamorada de esa de It Cosmetics, me encanta cómo se sienta en mi piel. Pero definitivamente varias alternativas. Mi otro favorito son este producto de It Cosmetics que se llama Bye Bye Andry Eyes. Es perfecto y buenísimo para cubrir todas las imperfecciones y para cubrir mis partes, este, mi círculo negro que yo lo tengo bien pronunciado y me ayuda muchísimo. Otro producto que estoy enamoradísima es este de Stila, que se llama Stila One Step Corrector. Es buenísimo cuando tienes diferentes cantidades de tonos en tu piel y ayuda a matizarlos, ayuda a que tu piel se vea como un solo color, no se vean rojos o pequitas, ayuda mucho a cubrir todas las diferencias tonalidades de tu piel. Really, de verdad que lo recomiendo muchísimo, vale la pena. El otro que me gusta es el de Too Faced y es el Primer. También es buenísimo cuando lo uso porque cubre bastante de las imperfecciones que tengo en la cara, en la piel de mi cara. Uno de los foundations que más me gusta es este que está acá, para diario, para diario. Me encanta. Y de It Cosmetics y el CC. Este, mi color es medio. Es muy bueno, muy natural para el día, para el trabajo, todo eso. Para una fiesta o vas a sudar o algo así, pues te recomiendo otra cosa. Pero este para todos los días es perfecto. Me encanta. Otra de las bases, ay, por fin me recuerdo de las palabras, base. Otra de las bases que me encantan es esta que está acá, Tarte. Es magnífica, es de polvo, es divina, de verdad que sí. También es otra que se ve sumamente natural cuando la usas. Me encanta bastante esta base. No se ven los puros, no se ven nada. Se ve muy lindo, muy natural. Otra de mis favoritos del año 2014 es el Jumbo. Believe it or not, it's the Jumbo Eye Pencil. The Milk. Yo no sé qué haría yo si yo no tengo esto. Definitivamente, this is the bomb. Es muy bueno cuando quieres que el color sea un poquito intensivo. Cuando usas un maquillaje que el color no te está dando, tiene mucho pigmento. Uy, esto te ayuda increíble. Y ahí se queda el color y se ve bien laica. Intenso. Me encanta ese color. Otro producto que me encanta para hacer el contorno de mi piel, que me fascina y I'm so in love, es de Anastasia Beverly Hill A Contour Kit. Tienes muchas selecciones. Este es el que siempre me pongo en el T, en el T de mi cara. Y este que está acá, que es este que está acá, es el iluminador, pero es un iluminador que no tiene brillo. So, para mí que tengo líneas de presión, trabaja divinamente. Y tiene este que está acá, que es un iluminador también. Tiene brillo, pero no es tan, no tiene tanto brillo. Es muy sutil. El otro producto que me fascina muchísimo, que estoy encantada de veces porque son mis colores favoritos. Es el palette de Anastasia Beverly Hill, Maya Mia. Me encanta ese palette. Tiene unos colores divinos. A mí me gusta cómo se ve en mi piel y cómo se ve con mis ojos. Estos son los colores que están adentro del palette. Este color es espectacular. Este es divino. Y este verdecito que está acá es hermoso. Para el summer, está buenísimo. De verdad que sí. Creo que hicieron un buen trabajo escogiendo todos los colores de ese palette. Muy lindo. Mi otro favorito ha sido este. Me encanta de verdad cómo trabajan estos lápices. Me encantan de verdad. No son un tamaño normal. No es el tamaño normal, no es el tamaño real, no es el real size, no es el tamaño real. Pero tienes la oportunidad de comprarte un montón de tonalidades. El otro palette que me ha fascinado mucho y que me parece que está de lo más bello y lindo es el de Too Faced Everything is Nice. Este salió para las navidades o para las festividades del 2014. Yo creo que es una edición especial. No creo que lo están sacando. Pero yo tuve la oportunidad de comprarlo. Y estoy tan enamorada de ese palette. Y este fue el que utilicé hoy para crear esta look que tengo hoy. Que va a estar pronto en YouTube. Y estos fueron los colores. Estos son los colores que están adentro. Y después tenemos esto de acá. El bronce es divino. El briner es espectacular. Y estos dos blush quedan espectaculares. Los puedes mezclar y quedan lindos. De verdad que puedes hacer muchísimo con este palette. Palette de Too Faced Chocolate Bar. Este. Estoy. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me he divertido muchísimo con ese palette. Y estoy esperando que me llegue en nuevo. Porque me encantan también los colores que tienen. Y estoy esperando que me llegue. Todavía no me ha llegado. Pero debe estar llegando en el mel y no puedo esperar más. I can't wait. So. Lo otro que es uno de mis favoritos también. Ha sido estas pestañas postiza. De Ardell. No sé si la pueden ver. No sé si la pueden ver. Son estas. De verdad que son lindas. Son sumamente accesibles. El precio no es caro para nada. Son livianas. Hay muchas variedades. Pero lo que trato de decir es que esta en particular las he comprado para hacer mis tutoriales. Las he comprado para ir a alguna fiesta. A las bodas. 15 años. Y trabaja divino. Me encantan. Me encantan. Me encantan. Y no cuestan tanto dinero. Y las puedes reutilizar. Si te las quitas con cuidado. Las puedes reutilizar como unas 3 veces. Yo las he reutilizado. So. Se las recomiendo. Son buenísimas. Y no son costosas para nada. Mi otro favorito de este año. Que hay. Yo he tenido. Me he divertido muchísimo trabajando con eso. Es este. Este. Este cintillo. Este hairband. Que está acá. Trabajas así. Te lo pones aquí así. Tú ves. Y después empiezas a trabajar tu pelo. Con este hairband. Hitman. Con esta. Empiezas a trabajar tu pelo así. Claro. Yo voy a ver si hago un tutorial. No voy a ver si hago. Voy a hacer un tutorial de pelo. De pelo. Para enseñarles algunos truquitos de cómo arreglarte tu pelo más rapidito. Para que cuando salgas te veas bella y glamorosa. Pero más o menos así va. Ok. Me encanta. Esto ha sido uno de mis favoritos para terminar mi look de maquillaje y todo. Las tengo en varios colores. Definitivamente vale la pena tener una de esas. Porque cuando tenemos un día malo de pelo. Boom, boom. Estás linda. Sin ningún problema. Te agarras todos los pelos locos. Los pones bien puestos ahí. Yo te enseño cómo. Pronto. Y estás divina. Bueno. Yo creo que esto ha sido todo. Mis favoritos. Hay mucho más. Pero este es lo que yo he usado más. Este. Vamos a ver qué traje para el 2015. Voy a empezar a hacer notas para que no se me olvide. Espero que tengan un bonito año. De verdad que sí. Lleno de muchísimas bendiciones. Yo me imagino que han escuchado esto 20 mil veces. Pero son mis mejores deseos para todos ustedes. Espero que este año le dé las cosas más lindas. Las que necesitan. Lo que han querido. Lo que han soñado. Espero que este mismo año les dé todas esas cosas lindas para todas ustedes. Este. Yo les agradezco mucho su soporte durante este cortico tiempo que tengo grabando para ustedes. Viene mucho más. Dame ideas. Si tienes alguna idea de algo que quieras ver, pues escríbelo en los comentarios. Si les gusta, pongan el dedito para arriba. Si no les gusta, ¿qué se puede hacer? No todo el mundo es para todo el mundo. Les agradezco muchísimo su atención. Que hayan visto este video. Les doy muchísimas gracias a todos ustedes. Y recuérdense en gustar, comentar y suscribirse al canal para poder estar más conectadas. Para que vean un poquito más de mí. Conozcan un poquito más de mí. Y si tienen algo que quieran que yo haga, pues déjenmelo saber. Ahí abajo en la pequeña cajita de descripción. Bye. ¡Suscríbete! ¡Gracias!